Cuando clavo en el cielo la mirada pidiendo a Dios el olvido del pasado me parece ver tu imagen reflejada y vuelve a renacer lo ya olvidado cuando clavo en el cielo la mirada pidiendo a Dios el olvido del pasado me parece ver tu imagen reflejada y vuelve a renacer lo ya olvidado y cuando ante Dios postrado esté y recuerde de tu imagen la figura no temas que no te acusaré mi corazón novia todo es nernura no temas que no te acusaré y cuando ante Dios postrado esté y recuerde de tu imagen la figura no temas que no te acusaré mi corazón novia todo es nernura no temas que no te acusaré no temas que no te acusaré no temas que no te acusaré no temas que no te acusaré